que eres una estrella a punto de brillar. Nada, no conseguí nada. ¿No que andabas en Yacarta, preciosa? Buenas noches, guapita. Hola. Ustedes, ¿pero qué hacen aquí? Nos debes una entreada. Además, me dijiste mentiras con tal de liberarte de nosotros. Si no desaparecen ahorita mismo, llamo al portero de mi empresa. ¿Dónde están tus guaruras, mamita? Pues hoy les di el día libre. ¿Por qué no mejor damos una vuelta en tu Mercedes? Estaría bien. Qué chistosito, iluso. En buen plan les voy a decir algo y espero que lo entiendan. En esta sociedad existen clases sociales y niveles. Ayer empezó a vender. ¿Cómo así? Yo creo que se refiere al código postal. Son unos macos. Les voy a explicar algo. La gente decente como yo se junta con la gente decente. Y la gente como ustedes pues anda con gente como ustedes. Si no lo comprenden, ¿verdad? Con permiso, con permiso, con permiso. Adelante, adelante. No lo toques. Permítame. Suéltalo. A un lado, a un lado, a un lado. Ya, ya, ya. Suscuita, tranquila. Te compramos otro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Seguro que hízanse. Paso a la reina. Miguel empezó a visitarme en la casa. Me llevaba detallitos, flores, chocolates, muñecos, tarjetas con dedicatorias. Miguel, lógico, me empezó a gustar. Sí. Bueno, y además que hasta entonces nadie se había fijado en mí y yo pues me ilusioné. Me ilusioné y acepté ser su novia. Y una tarde me pidió que hiciéramos el amor. Yo acepté. Estaba muy enamorada. Era la primera vez que amaba. Y me entregué. Me entregué con todo el alma. Después de esa tarde, no volví a saber de él en un buen tiempo. No lo volví a ver. No lo volví a ver, señorita. No lo volví a ver. No lo volví a ver. Alguna vez fui a su casa y pregunté por él. Pero me lo negaron. Buenas tardes. ¿Perdón, está Miguel? No está. Y no vuelvas a buscarlo. Sufrí mucho sin saber por qué me había dejado así, don Sol. Yo iba a la universidad y vi a Miguel en la esquina con Román y su banda. Quise hablar con él para reclamarle. ¡Una! ¡Muérete! ¡Más! ¡Más! ¡Dos! ¡Miguel! ¿Qué pasa, Román, eh? ¡Uy! ¡Ya te caí en la aburridora! ¿Qué pasó? ¡Vámonos, no estábamos! Más bien el chagüizle. ¡Ay, ya le digo la ñoña! ¿Tienes tatito, Miguel? ¡Uy, tigre! ¡Ya no me molestes al pobre chavo! No es contigo, Román. Tú y yo tenemos que hablar, Miguel. No, no. ¿Para qué? Ven tantito, Miguel. No me gusta lo que andas diciendo por ahí. Además, necesito saber qué pasó. ¿Deberías que ya sabías qué pasó, Lesslie? Pues nos hiciste perder un montón de dinero. Este imbécil nos ganó la apuesta. ¿Cómo fuiste capaz de acostarte con ella? Lo que haces por dinero, loco. Pues sí, por dinero se hacen muchas cosas. ¿De qué hablan? ¿No entiendes, Leti? Oye, tú estás fea, pero yo creía que eras más inteligente. También pensaba que no eras tan facilita. Le apostamos al Miguel, lo que no podría acostarse contigo y lo logró. Nos bajó a todos una lana. Te la ganaste a pudo, su mujer. No, compa. Yo no me hubiera atrevido. Una apuesta, Leti. Sí. Una apuesta. Me utilizó por ganarse unos pesos, por... por acostarse con la fea de la colonia. Leti. No diga eso. No, no se preocupe, don Fernando. Así me han dicho siempre, la fea de la colonia. Él aceptó la apuesta y... y se tomó su tiempo para conquistarme y luego para seducirme. ¿Cómo puede haber gente tan miserable? ¿Cómo fueron capaces de hacerle eso? Ay, discúlpeme, don Fernando. Es que por eso no me gusta acordarme. Es lo más doloroso que me ha pasado en toda mi vida. De verdad, llegó un momento que... que quería morirme. No, Leti, no... no es para tanto. Es que... es que, bueno, no me quería morir por lo que él me hizo. No, sino... sino por mí. Imagínese, el único hombre que se había interesado en mí fue solo por una apuesta. Perdón por llegar tan tarde, Marcia. Hola, mi amor. Te estaba esperando, mi amor. Sí. Por favor. Uy, no te esfuerces en buscar otro. Sigue negándola. Intenta convencerme de que ella no existe, ¿sí? Marcia, Marcia, no, no, no empieces, Marcia, no. A ver, a ver, niega que vienes de estar con ella. Demuéstrame que no es cierto. Marcia, por favor, Marcia. No. Ya lo perdí. Déjame. Déjame, Fernando. Gracias por demostrarme a través de él que... que todavía tengo una oportunidad en esta vida para amar y ser amada. Gracias por devolverme la fe. Por demostrarme que en el mundo todavía existen hombres como Fernando Mendiola. Ay, Marcia, no te quedes así. Dime algo. ¿Qué pasó con Fernando? Sí llegó. Y no era tan tarde. Y en cuanto a las condiciones, estaba en las mismas que las últimas noches. Cansado. Sin deseos de hacer el amor. Solo que esta vez prácticamente aceptó. Aceptó que venía de estar con ella y de hacer el amor con ella. ¡Marcia! ¡Espérame, Marcia! Leti, ¿puede venir, por favor? ¡Sí, señor! Buenos días, don Fernando. Buenos días, Leti. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted cómo está? Bien, gracias. ¿Desayuno? Sí, sí, gracias. Oiga, ¿qué vamos a hacer con ese presupuesto tan alto del comercial de joyería? ¿Cómo lo podemos financiar? Bueno, yo le había dicho que podíamos pedir otro préstamo al Banco de las Américas. No, pero eso sería a través de firmo imagen, ¿cierto? Sí, sí, señor, sí. Hablé con el licenciado Becerra y dice que no nos pueden prestar los 350 mil dólares que necesitamos. Solo la mitad de esa cantidad. ¿La mitad de ti? Pero, pero... ¿Qué pasa con ese banco? Nosotros siempre les hemos pagado a tiempo y puntual. Nunca nos hemos retrasado ni un solo día. Nada más una vez nos retrasamos, don Fernando. Bueno, pero, bueno, digo, tienen nuestra garantía sobre establecimiento comercial a través de firmo imagen. No entiendo su actitud. Pues dicen que nos prestan el 50% y con una condición. Que usted le firme otro pagaré a firmo imagen sobre el monto que preste el banco y, bueno, ya sabe. Ay, ay, ay. Otro pagaré, entonces. Ay, Marcia. ¿Por qué no me dejas en paz? No quiero ver a nadie. Alicia. Me estoy muriendo. Lo perdí, Alicia. Lo perdí. Ay, Marcia. No sabes la noche tan horrible que pasé. Fernando estaba junto a mí en mi cama, pero solo era su cuerpo. No estaba ahí. ¿Me entiendes? Marcia, si ya era un hecho que venía de estar con ella, ¿cómo permitiste que se quedara contigo en tu cama? Me atreví a pedirle que se fuera. No fui capaz de correrlo. Hoy nos vamos a Alemania. Correrlo anoche habría provocado una tragedia hoy y necesito viajar con él. Yo creo que deberías irte sola. Que tomes aire, que pienses bien las cosas. Eso es lo que te hace falta, portarte como una señora con clase. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más. Decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más.